Bienvenidos a todos, nos acompaña Elian Gallero. Y hoy tengo el placer y el honor de encontrarme con la actriz cubana-domenicana, Selenis Leyva. Bienvenida a Miami. Hola, ¿cómo estás? Muy bien. Un placer estar conversando hoy contigo. Bueno, antes que nada, ¿qué es lo que más te gusta de Miami? Lo que más me gusta de Miami, el tiempo, el calorcito, siempre cae muy bien. Y me he tomado como tres cortaditos. Uf, estoy eléctrica. Todos estamos de café en café todo el tiempo. Bronzadito, me encanta. Sí, sí, estoy un poquito bronceada. Bueno, felicidades por este nuevo show. Dime un poquito sobre tu personaje. Bueno, mi personaje se llama Gaby Cañero-Reed. Es una mujer cubana-americana, una madre soltera, vive en Miami con sus dos hijos, su hijo Bobby y su hija Elena. Y Elena, ya sabemos, que se convierte en la presidente de los Estados Unidos. Ni más ni menos. ¿Qué se siente trabajar en un proyecto que cuenta la historia de dos generaciones de inmigrantes? Bueno, para mí, como hija de inmigrantes, es algo muy especial, ¿no? Ya que los inmigrantes en este país hemos sufrido un poquito este último año con la propaganda, ¿no? Entonces, ver una familia que viene de inmigrantes, luchadora, exitosas, es como una celebración verdadera para todos los latinos. Entonces, me encanta que Disney Plus haya tomado esta decisión de darnos a nosotros, los latinos, este regalito tan especial. Claro, no, y se puede ver en los personajes una variedad cultural, sí, de, ¿cierto? Como que de colores. Sí, de todo, de todo. Hay un poquito de, una representación de todo. Y así somos los latinos. Tal cual. Cuando uno viene a ver, somos trigueñitos, blanquitos, de todo. Entonces, aquí también estamos mostrándole al mundo que la verdad es que todos venimos. Y que es una realidad. Claro, es una realidad. Totalmente. ¿Cuál dirías que fue el mayor reto para ti dentro de este proyecto? Yo creo, pues, que para mí ha sido trabajar con Gina Rodriguez y con tantas mujeres tan poderosas como tenemos en la serie. No solamente al frente de la cámara, ¿verdad? Pero también detrás. Para mí es algo muy lindo. Yo pude tener a mi hija conmigo durante las grabaciones. Y ella tuvo el honor de ver a Gina Rodriguez dirigiendo ese primer capítulo. Y que para ella fue un regalo. Y ella quiere también ser directora en el futuro. Así que eso fue un regalito de Dios. Que ella viera el poder que tenemos, no solamente las mujeres en general, pero una mujer latina. Qué bonito. Bueno, como madre de la futura presidenta de Estados Unidos, ¿cuáles dirías que son las cualidades que necesitan los niños de hoy en día para ser líderes positivos? Yo creo que se necesita no solamente la educación, ¿no? Pero el respeto. El respeto humano. El respeto por todo el mundo. No solamente por las personas que son como tú o que vienen del mismo lugar que vienes tú. Sino un respeto para la humanidad y para nuestro planeta. Eso yo creo que es lo principal, ¿no? Que si vas a ser un líder, tienes que ser un líder para todo. Para todo el mundo. Entonces, eso, lo que me gusta de esta historia es que tú estás viendo una madre, una familia que está dándole esos pedacitos, esos consejos que poco a poco le ayuda a esta niña a convertirse en una mujer tan poderosa. Qué bonito. ¿Cómo eran los momentos cuando paraban la cámara? Morían de la risa. Bueno, te voy a decir que tenemos unos bailes que hacemos. No te creo. Tenemos bailes. Nuestro amigo aquí, Michael Weaver. Vale. Que le damos de mucho cariño. Él mismo se ha dado el apoyo. Gringo 5. Gringo 5. Tiene un bailecito que hacemos todos. Y, bueno, la pasamos súper bien. Muchas veces nos morimos de la risa. Hay mucho apoyo. Ese último capítulo que hicimos, el capítulo 10, el último día del trabajo, fue muy emocionante. Imagino que se crea una familia. Una familia totalmente. Había lágrimas, todo el mundo estaba llorando. Y tengo que decir, confesar, que yo y Tess, sí, estábamos como que, ok, un abrazo, emocionadas. Pero los varones atacaron. No te creo. Pero así, sí. Yo te digo que hoy en día hay muchos hombres que aguantan. O sea, por buscar no ser vulnerables, se aguantan, pero igual o peores que nosotras. Yo también creo. Vale. Llegamos a la parte, en la entrevista, donde te voy a hacer, se llama pop quiz. ¿Listo? Entonces, hoy te tocó verdadero o falso. Te voy a dar un fact y tú me vas a decir si piensas que es verdadero o falso. ¿Listo? Ok. Uh-oh. Del 100% de las películas de Hollywood más vistas en taquillas en los últimos años, se ha encontrado que solo el 20% de los papeles principales tenían actores latinos. Oh, eso es falso. Es menos. ¿Sabes cuánto es? Creo que eran cuatro. Tres. Oh. Porque, me imagino que este proyecto, bueno, es muy bonito todo el apoyo que está haciendo para la cultura latina porque dentro de toda la población de Estados Unidos, el 18% es latino. Es latino. Y entonces la representación es el 13. Exacto. Bueno, no hay que ser genio para saber que eso no cuadra. Total. Segunda, en un estudio que examinaron 200 películas, aproximadamente el 25% de los personajes de habla hispana fueron representados como delincuentes y el 17% fue retratado como pobres o de bajos ingresos. Bueno, sí, yo creo que sí. Desafortunadamente. Que desafortunadamente es verdadero. Y repito, qué bonito que en un proyecto así se pueda mostrar una nueva manera de llamar a la familia latina que llegó, que emigró, que trabajó, que es exitosa y que, bueno, puede ser el presidente. Claro. Es una celebración de lo que es ser una persona latina, educada. Completamente. Ya para culminar. Si tuvieras que describir a la serie con emojis de WhatsApp. ¿Cuáles usarías? Ok. Este, un cafecito, un café. Ok. Un rocket ball de tennis. Ok. Yo me voy a tener que ver esta serie. Sí. No sé si tienen un diario. ¿Cómo? Un libro. Un libro. Un libro. La bandera americana. Vale. Y, ¿qué más? La pasamos aquí, la bonita bailando. Sí, la bailando. Y un gringo. Un gringo. Hay que buscar el mundo. Y un gringo. Me encanta. Te deseo el mayor de los éxitos en este proyecto. Bueno, aquí le invito a que vean a Diary of a Future President en Disney Plus. Soy Selenis Leyva. Y te lo juro, no van a quedarse ni tristes, ni enojados, ni nada. Si no, van a querer mucho más. Así, enero, 17, Disney Plus, Diary of a Future President. Ahí lo vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!